Llamamos ahora al doctor Germán Ponce, el es abogado de la Universidad Externado de Colombia, mágister en Derecho Administrativo, en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, y en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de las Universidades del Rosario, Libre y Alcalá en España. Actualmente se desempeña como director de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de Fasicola y anteriormente subdirector de Prestaciones Económicas del Fondo de Pensiones de Bogotá y gerente nacional de doctrina en la Vicepresidencia Jurídica de Colpensiones. El doctor Germán Ponce nos expondrá sobre la evolución en la protección de riesgos laborales de la pequeña y mediana empresa. Bienvenido, doctor Ponce. Bueno, muy buenos días. En primer lugar quisiera agradecer enormemente la invitación que nos hace el Ministerio del Trabajo, claramente a la señora ministra, a su directora, a la doctora Baina y saludar muy afectuosamente a todos ustedes. Especialmente a Poppy, cuando se ha querido ir y se ha conocido con el piano y se pudiera que nos está acompañando, a la OIS, en fin. Un poco la conversa o la conversa que me traigo viene dividida, como usualmente paga con lo que hacemos, en dos paneles o dos señores, una primera con una caracterización lo más precisa posible que pudimos lograr en la segunda, acerca de la caracterización por la filiación y sin estaría, de la pequeña, de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Para poder abordar en la parte final, que sería el segundo, la segunda fase, tal vez dejar planteando, dejar planteado sobre la mesa, algunos retos que nosotros consideramos importantes. El gran mensaje tal vez con el que quisiera que nosotros se diga abrir esta intervención es la micro, la pequeña y la mediana empresa, solo el pulmón empresariante y el economía. En ese orden de ideas, es necesario, ¿cierto?, ajustar y mejorar los mecanismos de entendimiento que tenemos para la protección social de este sector, con el fin de poder generar más productividad, mayor protección para los trabajadores y por lo tanto mayor bienestar para el país. Vamos a comenzar con este primer tema, las cifras generales del sistema de riesgo laborales, afiliación y siniestralidad desde lo grande. Con una claridad, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las cifras que presentó el doctor Podero esta mañana, están a junio del 2019. Aquí están a propósito a diciembre del 2018 para que se pueda comparar esto que es como las cifras grandes del sistema con las cifras en detalle que tenemos de siniestralidad y caracterización por tamaño de empresa. Entonces, no es que no estén actualizadas, sino que los datos que tenemos de detalle son los que están hasta diciembre del 2018. Entonces, para poder hacer comparar los dos temas, voy a pasar rápidamente este tema con diciembre del 2018. 800 mil empresas, hoy en día en junio del 2019 están más o menos 860, si yo estoy en la oportunidad de ver, con un crecimiento importante incluso más allá de lo que está, de lo que permite el crecimiento de la economía. Un poco lo que trató de plantear el doctor Podero es que el gran beneficio que tiene la administración de la seguridad social en un ambiente de competencia público-privado es precisamente que los estándares de calidad tienden a incrementarse y esto tiene una consecuencia directa y es aumentar la cobertura. todo sistema de seguridad social tiene como mejoraje y es esencialmente beneficioso porque uno siempre tiene más. Pero eso no significa que uno no se mire lo bueno puede ser en términos de avance. Entonces, el gran mensaje con la cobertura de, con el incremento de la cobertura de las empresas y con el incremento de cobertura de trabajadores es que usualmente el sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales van de la mano con el crecimiento económico. Lo que se ha podido observar es que aún cuando la economía va a empique o abajo, el crecimiento del sistema en términos de cobertura es mayor. Un poco el mensaje del punto cotero esta mañana. A diciembre de 2018, 10 y medio millones de trabajadores. Tenemos claramente a junio de 2019 un problema importante de desempleo que todos conocemos. Sin embargo, el sistema de riesgos laborales tiene prácticamente en términos contributivos una cobertura contributiva, una cobertura cercana al 94%. El gran reto que tenemos desde los riesgos laborales, un poco para recoger lo que planteaba Ricardo Duro en la ponencia interior y que no se se presentará ahí, claramente es la informalidad. La filiación de independientes a diciembre del 2018 estaba aproximadamente en 8.2% el total de los 10 millones y medio de trabajadores que estaban con ese corte y hubo un crecimiento importante. Más o menos 860 mil trabajadores sobretenientes. La cobertura, decíamos hace un rato y esta gráfica no ha cambiado mucho cuando nos presentó los dos botes de esta mañana. Esta mañana tenemos un 46% de cobertura desde el sistema de riesgos contributivos. En diciembre del 2018 estábamos a un 47%. La clase o la distribución de trabajadores por clase de riesgo, lo que nos dice es que tampoco es un secreto, la mayoría está en clase de riesgo 1 y aquí ustedes pueden ver la barrita, una naranja sobre los independientes, sobre los dependientes. Esencialmente la población del sistema de riesgos laborales está caritada en clase de riesgo 1. Voy a bajar esto un poco más rápido porque más tarde vamos a ver las precisas por tamaño de la empresa. La distribución de trabajadores por sectores económicos, que tampoco es un poco secreto con el tema. Los independientes están más asociados, en la barra amarilla, ustedes pueden ver, están más concentrados, por ejemplo, de alguna manera en la administración pública y los dependientes en los sectores estadounidenses, en los sectores estadounidenses, en el sector económico y movilidad, en el comercio, manufactura, construcción. El ingreso básico de cotización de los trabajadores, y esto es un poco la frase con la que uno puede poder abrir más o menos clase de riesgo y de economía. Los sueños de Colombia van a una velocidad de dos a los mismos. El 77% de los trabajadores que están formalmente cotizando el sistema de seguridad social, y específicamente los de riesgos laborales, tienen un ingreso que oscila entre uno y dos latarios mínimos. El resultado exacto es menos de un millón de pesos, más o menos. La distribución de trabajadores por regiones. Bogotá concentra en el mayor, por supuesto, que eso no quiere decir que haya más trabajadores acá, sino que hay más formalidad. Y hay un incremento supremamente importante en la región Caribe. Si ustedes pues tienen la oportunidad de ver, el 77% de Bogotá, sigue el capítulo de 2021, pero Bogotá ha perdido participación a la vez en una comparación histórica de 2.3 puntos por feituales, mientras que la región Caribe y los centros se incrementaban en 1.5 y 1.6, relativamente. Los trabajadores por granos de edad. La distribución se concentra en un rango de edad de 26 a 35 años, el 31%, seguido en un rango de 36 a 45 años de edad, con el 23% de la población, y entre 15 a 25 años, el 20%. El mayor es de 55, un 7% de los 15 y medio trabajadores, millones de trabajadores que tenemos ahora. Ahora es bien comportamientos siniestros. Esto era afiliación. Las cifras generales muestran una evolución importante que tampoco ha variado mucho con las cifras que hemos creado el otro grupo de hoy en la mañana. Hoy en la mañana teníamos un 6.1, una falla de memoria, de accidentes de trabajo por cada 100.000. A diciembre de 2018 estábamos en 6.2. El promedio o la cifra aproximada de accidentes de trabajo calificamos como tal anualmente, anualmente o ante 2018, bueno, más o menos 645.000. ¿Cuáles son los hitos que se nos ponen? La barra de abajo, por supuesto, minas y canteras con 12.9 por cada 100. Agricultura, 12.4 por cada 100. Y estos son los formales. Construcción, 8.7 por cada 100. Es como el top 3. La enfermedad laboral en diciembre implicó una pequeña, un pequeño incremento al pasar de 94.7 trabajadores y no tenemos por cada 100.000 a 99.6. Bueno, a junio del 2019 la tasa se empeñe a 93.1. Sí, la verdad ya la memoria es lo que presenta en todo el futuro en esta mañana. El promedio o la cifra aproximada de enfermedades muy inferior a cada accidente, son por el orden de 10.500 enfermedades. ¿Cuáles son los sectores que más se enferman? Nuevamente, minas y canteras, industria, manufactura, agricultura, ganadería, casa y agricultura y hoteles y restaurantes. ¿Cuáles son las clases? 317 por cada 100.000, 272 por cada 100.000, 243 por cada 100.000, en el sector 3, que son los 3 últimos días. Y la tarea de muerte ha sido absolutamente favorable. Tal vez este es el indicador más importante que uno puede mostrar con gran mayoría, y es que básicamente la tasa de mortalidad de 6.000, un 50% entre el 2010 y el 2018. Arrancamos con una tasa de diestra a donde por casi 100.000, y en este momento, o a diciembre, en 2018, 5.5, y en junio de 2019, creo que nos va a bajar a 5.1. 500 candidatos y muertes en el 2020, yo que practicabas como origen laboral. ¿Dónde ocurren más estos siniestros? Normalmente, minas y canteras, transporte, almacenamiento y comunicaciones, el sector eléctrico, gas y agua, y construcción, en el top 4 de este indicador. Estas son las cifras grandes. Ahora vamos a mostrar la caracterización de las empresas y de trabajadores afiliados al sistema de negocios laborales o tamaño de la empresa. Y estas son cifras que el país nos conoce y nos demoramos un poco en lo que nos rebran, y nos rebran 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 y nos rebran. El 94% de las empresas que se afilian al sistema de negocios laborales tienen un corte de siempre menos de 150 trabajadores. Entonces, es un poco un parado, si ustedes miran, las cifras que nos presentan la subdirección de empleo y pensiones, que más o menos manejan el país. No tenemos nosotros registrados formalmente un millón y medio o un millón de los públicos que tienen en la empresa. Tenemos el 78.5% de las 860.000 que hoy en día están formalmente noticiando el sistema de negocios laborales. Y de ese 80%, y de ese 94% tienen menos de 50 trabajadores claramente en la microempresa, es la que se lleva la participación mayor. El 78.5% tienen o son empresas que tienen menos de 10 trabajadores. De ahí que los retos, con los que se comenzó hablando esta mañana en el panel que modeló la señora ministra, pues es de toda la pertinencia. Y estas son las cifras a detalle de lo que realmente está ocurriendo en el sistema de seguridad social. De una manera correlativa, la distribución de trabajadores formalmente varía según el tamaño de la empresa. Entonces, la formalidad está ligada realmente al tamaño de la empresa y a sus características productivas. En este slide, lo que venimos a mostrar es que el 75% de los trabajadores formales en el 2018 se concentraban en las empresas medianas y grandes. Si oigan ahí, está el 54% en el grande, el 21% de los trabajadores formales en la mediana y en la pequeña y la microempresa están respectivamente el 15% y el 11% de la fuerza laboral. Pareciera, o pareciera no, claramente es mucho más costoso formalizar en la pequeña, micro, pequeña y en la empresa que en la gran empresa. Y esto, 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 establece como uno de los puntos que nos deja sobre la mesa una inquietud enorme. Y es que el gran problema de la seguridad social está por fuera de la seguridad social y es la informalidad. Entonces, un poco la iniciativa del visionismo de protección social es la mejor medida en concepto, en nuestro concepto, y por supuesto, podríamos agudiar en este tema, de poder visibilizar a los que hoy en día son invisibles y no tienen ningún tipo de protección. Porque realmente la informalidad, pues, es eso, nadie lo ve. ¿Cómo lo digas? La distribución de los trabajadores por clase de riesgo. La participación de trabajadores en tareas de riesgo 1 es significativa en las microempresas con el 49%, seguido por los grandes con el 37% del total de trabajadores afiliados. Y, a mí miren este dato, la clase de riesgo 5 se destaca en las pequeñas y en las medianas empresas. Unas gracias. Para que lo comparen, de pronto, un poco con la siniestralidad de las minas. Cuando tengamos oportunidad de hacer un pequeño asunto. Esa es la distribución de los trabajadores por sector. La microempresas es el sector que más tiene, pues, está precisamente con minas y canteras, como la mitad de cuadros, ustedes lo pueden ver. En la pequeña también, en la grande, en la pequeña y en la mediana empresa, pues, ya tienen un componente muy importante de estos, de esta distribución de trabajadores. Voy a pasar eso rápidamente porque creo que no tengo mucho tiempo y la presentación se ha testado a ustedes. La distribución por clase de trabajadores por clase de género, o por género, perdón. En 2018, la distribución de las mujeres en el sistema general de riesgo laboral alcanza el 41%. O sea, no están, estamos más o menos, pues, repartidos de una manera efectiva. Y en la mediana, esta composición, por el tamaño de la empresa, las grandes cuentan con un porcentaje, pues, mayor, el 44%. Comparando el 2018, frente al 2009, la participación de las mujeres creció en tres puntos porcentuales apenas. O sea, el tema de género sigue siendo como equivocados. A pesar de que ustedes sean mucho más cuidadosos que nosotros, frente al accidente al 2009. Ingreso base de cotización por tamaño de la empresa. Nuevamente, el reto de la formalidad. El ingreso base de cotización exhibe una relación directa con el tamaño de las empresas. Las empresas con más de 200 trabajadores, o cifras reportadas directamente con el sistema, son las mayores demandantes de empleo formal. Hecho que a su vez se traduce claramente en salarios relativamente, no en salarios, pues, que los de la micro y la retene. En micro, el ingreso base de cotización reportado está alrededor de 1.3, en la pequeña es 1.9, en la media media amplia 2.2 y 3.3. Ahora sí, a la siniestralidad por tamaño de la empresa. De los siniestros atendidos en el 2018, por parte de las áreas, el 36% correspondieron a trabajadores asociados a las microempresas, seguidos con el 25% de empresas medianas. Y las empresas grandes, relativamente, son las que menos participación de siniestros tuvieron en este año. De ahí la importancia de la cultura, por ejemplo, de la licuridad y de cómo hacemos para poder hacer de estos mecanismos algo óptimo y no, pues, una especie de checklist de cumplimiento. Las microempresas concentraron el mayor número de casos de accidentes de origen laboral atendidos en el 2018 con el 36%, y el 54% de las enfermedades laborales se dividieron de manera equitativa entre los trabajadores asociados entre medianas y microempresas. Entonces, si ustedes ven bien, a su derecha está una microempresa pequeña, media, muy grande, y claramente la siniestralidad es mayor en la microempresa. ¿Cuáles son los códigos con mayor frecuencia de diagnóstico por tamaño del país? En la grande, en general, todos son los que son musculares por el tipo de actividad a los que nos lleva a pesar de las que dedica realmente el país. Pero, para ya un poco, cuando hablamos de enfermedades, van a ver. Entonces, en la grande, lugar como especificado, síndrome de tumultuocardiano, son los dos más importantes. En la mediatra, el contacto con y exposición a otras atornidades transmisibles en riesgo biológico, y el segundo es el lumbago. En la pequeña, vuelve a través del lumbago no especificado y la herida de dedos de la mano sin daño en las uñas y algunos traumatismos superficiales. Y en la microempresa, nuevamente, la herida de dedos de la mano sin daño en las uñas y otros traumatismos. Estos son los accidentes por sector económico. Nuevamente, si uno mira la composición mayor, esto coincide con los datos grandes del sistema. El sector inmobiliario, el comercio, la construcción y la manufactura, pues son los que más participación se llevan. No les voy a decir el cuadro, yo les tengo la presentación, pero creo que esto es lo más rescatable en el material de accidentes por sector económico. Y las enfermedades por sector económico, ahí hay una diferencia en tasa y se lo llevan más la industria manufacturera y el sector sector inmobiliario, esencialmente. Las actividades económicas con mayor siniestralidad en términos de enfermedad laboral, la tercerización, protección y suministro de personal para la gran empresa, actividades de investigación y seguridad, que esencialmente son de una empresa de vigilancia, extracción y acomponación de hucha o carbón de piedra y actividades de limpieza de edificios, que incluye la limpieza con excepción de la fachada exterior de los edificios. La variante, nuevamente, es el tema de tercerización con un gran problema, y es que como esta es una actividad gruesa, realmente no sabemos qué actividad es obtención de personales. Actividades institucionales de prestadores de servicios de salud, actividades de investigación y seguridad, nuevamente, vigilancia, y producción especializada del laboral. Un tema que se llama la atención, en el top 5 de la mañana aparece como productor, diálogo de buena manera, de enfermedades laborales, actividades ejecutivas de la administración pública. En la pequeña, las actividades que más enfermedades generan, producción especializada de febrero y corte bajo, fabricación de otros productos de caucho, MSP, empresas dedicadas a actividades de asesoramiento que incluye, son en francas, y fabricación de otros productos elaborados de metal. Y en la microempresa, lo que más enfermedad genera es construcción de edificaciones para uso residencial, construcción de obras de ingeniería civil, actividades internacionales con instituciones prestadores de salud, y actividades de arquitectura e ingeniería. Un poco para que coincide esto con la radiografía de sectores económicos a los que se dedican, y las empresas por tamaño. Estas son las prestaciones por tamaño de la empresa, y tienen una caracterización especial. A la mano izquierda están todas las prestaciones, desde las prestaciones asistenciales hasta otros gastos, y uno puede ver que la prestación asistencial es la que más demanda la microempresa, comparada con la grande. El 34% de los recursos destinados del sistema general de medicamentos laborales para la atención de salud se dedican especialmente a la microempresa. O lo es, o la microempresa, pues ya es la que más absorbe de las cuatro. Solo para calidad, microempresa es de 0 a 10, ¿cierto? Bueno, la pequeña de 11 a 50, la mediana de 50 a 200, y que es grande de 200, y que es grande de 200, ¿no? Bueno, esto, no lo he escuchado, no lo he traído. Incapacidades permanentes, oye, temporales, perdón, aquí estaría asociado el tema, pues, de una manera fuerte, que vemos nosotros con la estabilidad laboral reforzada, tienen una participación importante, pero la que más sufren de incapacidades es claramente la microempresa y la pequeña empresa con tasas de 26 y de 33%. Incapacidad permanente parcial, nuevamente que tiene microempresa, y, bueno, en general, las prestaciones del sistema que están, o son más reconocidas por la sinestabilidad, por la micro y la pequeña. La siniestralidad promedio por tipo de siniestro. En los casos de accidentes, el valor promedio es inversamente proporcional al tamaño de la empresa, mientras que para las enfermedades, el valor es superior para las grandes empresas si se compara con el micro. ¿Qué crees que es? Que los accidentes van disminuyendo cuando se trata hacia la grande empresa, mientras que las enfermedades, que es la línea naranja, se van a enfrentar cuando hablamos de mí. Ya están, pues, más o menos, los valores que se separan por estos conceptos. Los días de incapacidad. Esto es un poco comparado con el informe de inicio de la venta. No tenemos las cifras de origen común, pero hay una diferencia con la encuesta que salió este año, y es que, en efecto, los accidentes de trabajo sí dejan un aproximado de un promedio, pues, de 14 o 15 días de ausentismo. Pero las enfermedades no dejan 14 o 14 días con ese tema, sino que el promedio de ausentismo por cuenta de la enfermedad laboral es casi tres veces mayores, o sea, es 50, casi 50 días. Este es un dato, porque es un dato importante y que es un dato crudo. La distribución de los casos de incapacidad de correr por la nueva empresa. De los casos atendidos en el 2018, el 33% de los afectados estaban afiliados a las empresas consideradas micro, el 26% a las pequeñas, el 22% a las medianas, y el 19% a las grandes, que es el país que ustedes tienen a su izquierda. Y la distribución por clase de riesgo de las empresas por su tamaño, refleja que en su mayoría se encontraban en clase de riesgo 3, seguido por la clase de riesgo 1. Sin embargo, las empresas de más de 200 trabajadores tienen una participación del 22% en la clase de riesgo 5, que son las barricas que llegan a lo derecho. En la microempresa, de micro adelante, hay una diferencia corta, si pudiera decirlo de alguna manera, lo estamos girando entre 14 y 17 días, y con un ingreso o con unos valores pagados similares. No pasa lo mismo, y no sé por qué no lo tengo aquí, con la enfermedad, la enfermedad le cuesta mucho más y es mucho más importante en la microempresa. Unas conclusiones, primeras conclusiones de la caracterización del sistema de la corta baja. A pesar de que el 78% de las empresas son consideradas como micro, la masa de los trabajadores formales que se concentran en la grande en la mañana. O para rescatar lo que estaban planteando desde la copia esta mañana, los costos no salariales, los costos tributarios. Son medidas urgentes que requieren, pues, esa repensación para poder generar empleo formal. Y más adelante, voy a plantear realmente cuáles son los retos que además enfrentan o generan riesgos públicos adicionales para la pequeña y la mañana en la empresa, que es necesario, de alguna manera, frenar, si me permiten el término respetuoso, con la ubicatura. El ingreso básico de cotización, que sería la segunda conclusión, ingresa una relación de ingresos con el tamaño de la empresa. Las grandes pagas más, las pequeñas pagan menos. La microempresa presenta la mayor participación en los casos de siniestros atendidos por los proyectos laborales en el 2018, mientras que la gran empresa contribuye con el 2018. Los códigos de diagnóstico con mayor frecuencia de enfermedades de siniestralidad están asociados a enfermedades osteomusculares y la siniestralidad promedio de los accidentes de origen laboral pues claramente tienen una relación inversa con el tamaño de la empresa. Los días de incapacidad promedio de accidentes y enfermedades evidencian también una relación negativa con el tamaño de la empresa. Hasta aquí el tema de cifras. Pues es un tema puramente, datos crudos, no es una encuesta. Hemos identificado algunos retos. Los trabajadores porque primero les quita el trabajo y segundo, le quita la posibilidad a las empresas que sean productivas. Entonces, frente al sistema general de, perdón, no es el tema, este sector de salud. Entonces, el gran mensaje que también es, ustedes se ponen a pensar que el concepto que expone la Corte Constitucional respecto al fuego de salud y la estabilidad laboral es la descausalización de las relaciones laborales. Y cuando uno piensa, y yo soy el abogado, a nosotros nos enseña, o sea, desde tempranos, desde los primeros años del estudio de Derecho, yo no tengo un contrato término fijo, yo no tengo un contrato término indefinido, yo no tengo un contrato por la obra, por la obra de esta, esto no es un tema moderno. Los distintos tipos de contratación, las distintas clases de contrato, existen aquí y existen en hoy. La estabilidad laboral reforzada, lo que hace es borrar detajo las clases o los tipos de contrato, y lo que hace es generar una inamorabilidad absoluta, y el término no importa, el plazo no importa. Y si yo no quiero trabajar con alguien, porque cualquier razón, pues el despido justificado tiene una consecuencia, y es la indemnización. Entonces, estos conceptos que son básicos de la relación laboral, que están en el contrato, en el código sustantivo del trabajo, que ese práctico no está en el uso. Es como si no existiera, pues, para el aporte constitucional. Es una transparencia realmente grave de este tipo de presidencias judiciales. La descausalización de la relación del trabajo, contradiciendo, no solo la tendencia del mercado laboral, y creo que era para el maestro que estaba planteando hoy en la mañana, y más adelante lo tengo, la gran característica del trabajo por plataformas digitales, es precisamente la prestación del servicio por términos cortos. No sé si yo no, no pueden hacer agorres el mercado normal en las nuevas modalidades, pero tampoco puede ser que las nuevas modalidades tengan una protección tan absoluta, que terminen minando cualquier naturaleza, o cualquier objetivo puede ser productivo, porque pues el trabajo no es subsidio. ¿Cierto? En este sentido, que circular 49 y 29 del Ministerio del Trabajo, eso no va a decir, pero nosotros nos permitimos plantear dos opciones de laboral. La obligación, la obligatoria valoración de medicina laboral por parte de las compañías cuando la incapacidad supera 180 días. Hay casos que son reservantes, y es, por ejemplo, incapacidades de 14 años, ni en las cuales, el señor incapacitado estudió la opusión, y se hizo abogado. Súper habitual. Y la otra cosa es que la circular 49 plantea la participación del trabajador en programas y tratamientos médicos, pero no es participación, tiene que ser una obligación, porque muchas veces no se cumple con las orientaciones, no solo del empleador, sino también del cuidado de la salud y del cuidado de la seguridad por los trabajadores, como para inducir realmente un tema de estos. El punto de prueba también más importante de este circular, que es un avance, claro, pero es claramente garantizar el debido proceso. Y, barriga, efectivamente, o de una manera especial, en la afectación a la productividad de la empresa y a la realización de los ajustes personales. Sin embargo, si uno mira un poco más o menos qué está pasando en el mundo con esto, en el mundo, las ausencias reiteradas son causas de objetivo para la terminación del contrato de trabajo. y además, tienen elementos especiales, uno mira Francia, Inglaterra, España, Italia, y ellos tienen dos conceptos importantes, palabras más, palabras menos, ausencias reiteradas y conductas que afectan de manera definitiva la producción de la empresa. Esto lo asocian al escaso rendimiento, como causar un tiempo determinado del contrato. Entonces, ese es como si el mundo fuera a un lado y nuestro corte fuera para el otro. Como recién fue el segundo, voy a comenzar a decirlo en el primero, que es más o menos el tema que nos convoca. Los retos del sistema general y del sistema de riesgos laborales frente a los sistemas de gestión de seguridad y salud de trabajo. Y esto es, pues, claramente no tenemos lo de tiempo para poder, para poder extendernos, porque he tenido la fortuna, cierto, de intercambiar varias opiniones con gente que conoce de este tema. No solo con las compañías de riesgos laborales, sino también con técnicos y gente que elige a Carolina, etc. Otra vez, el Consejo Colombiano de Seguridad, esa María José, esa Carolina Ávila, en fin, mucha gente con la que es posible, cierto, identificar lugares comunes que es posible o que provocan alguna mejora. Entonces, desde la política pública, es necesario, cierto, y esto es un asunto, esto es algo muy, muy sentido, más allá de los administradores de riesgos laborales y es la actualización de las licencias vigentes en el sistema, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque no se sabe, la articulación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el PES. En esto, entendemos y hemos apoyado, por supuesto, a la doctora Erna con el, con la Agencia General de Seguridad, FIAF, no porque el Ministerio de Trabajo, pero, pero, es necesario avanzar. El Ministerio ya ha puesto todo el tema, yo siento que la agencia de pronto viene a una velocidad diferente. La regulación de los consultorios de riesgos laborales y la determinación del alcance de las licencias y este es un tema también de enorme importancia. La custodia de las historias clínicas ocupacionales y la integración de ellas con los resultados de los riesgos psicosociales. Porque, todo el mundo, y ustedes saben mucho más de esto que yo, pero, si el estrés es la enfermedad del futuro, esto hay que ver, hay que ver cómo se lo come uno puede tener riesgos laborales. Un segundo criterio claramente está en fortalecer la comunicación entre Unipymes y el sistema. Porque en esto, uno puede, puede más o menos ver, haciendo ese término tanto de construcción, si me permite ese término, de pronto la presencia que se requiere es más importante. pero, tal vez, si me permite lo coloquial de la afirmación, en esto, tal vez, sucede como cuando uno, en Canoya, te va a terminar y le dice, no miramos, yo te llamo, y no te llamo. Entonces, cuando uno le pregunta, oiga, es que la ley fue, no, no caigo. Y cuando uno le pregunta, yo te llamo, no, tampoco. Entonces, no miramos, yo te llamo. algo hay que hacer para poder generar un vínculo más importante y establecer realmente qué significa el tema de comunicación. ¿Cómo hacemos para poder generar un paso comunicante más efectivo? El fondo de la ley colaborativa debería ser una opción importante para poder hacer esto. Con un tema, con un tema que también viene asociado al asunto de la presencia. Y es que, no recuerdo en qué punto estaba hablando, Ricardo, de la formalización en el panel anterior, en la ponencia anterior. Pero, y estas son cosas que no se conocen generalmente. Pero acabamos de ver en cifras que más del 50% de la microempresa y pequeña empresa es clase de videobombia. Y que los colombianos, los trabajadores colombianos están cotizando con menos de dos millones de pesos. El costo del recaudo, o sea, la cotización que ustedes hacen por pila, cuesta en promedio 66 pesos de cada 100 de la cotización. Y existen AELs a las que les obligan a pagar 88 pesos de cada 100. Exigir presencia, exigir más eficiencia, pasa también por la necesidad de tener una regulación que permita recursos suficientes para poder atender las obligaciones todas del sistema. más si estamos hablando de seguridad social, en donde uno siempre quiere más. El trabajo con el Ministerio del Trabajo también ha sido importante en materia de recategorización de actividades y es un tema que tenemos pendiente desde hace más de 17 años. y somos el único sistema que no tenemos ningún tipo de subsidio por parte del presupuesto nacional. Caminamos solitos. Entonces, nos interesa la formalidad y nos interesa medidas regulatorias que permitan suficiencia de tarifa para poder responder de una manera eficiente a los retos y a las necesidades no solo de las empresas sino también de los trabajadores. Y finalmente con eso tal vez dos preguntas que han sido también se lo debo a las dos que me pusieron con el programa que les acabo comentar. ¿Qué hacer cuando la empresa no cuenta con el presupuesto necesario para realizar la contratación de una persona idónea para el diseño del sistema gestor? ¿Y cuál es el alcance de la sesión y la capacitación cuando el microempresario no cuenta con este personal y el médico? ¿Hasta dónde tenemos otros? Y en esto recoge un poco un llamado sentido también de y es la modificación que tiene también todo pero que son las necesidades de ello ¿Puedo ya pasar al hígado una pasión a la raíz al piso mínimo? Recogeando que este sería el tercer reto que nosotros planteamos ya ya me acabo ¿No le puso? ¿No le puso? Gracias por ver el video. En este slide lo que uno pudiera mostrar realmente es la necesidad de modificar, o entender de una manera diferente, cómo es la relación, cómo cambió la relación laboral, como a nosotros no la generamos. No es el tema de, hoy en día, por ejemplo, creo que era otra vez, el tema del RAPI, el tema de Uber, el tema de Uber Eats, no sé. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a una relación en la que la subordinación es exactamente eso, estar sentado debajo de la vista de Uber Eats. Hoy en día, ¿cierto?, o sea, la regulación del trabajo de plataformas digitales tiene unos componentes bien importantes. El primero, para poder sacar una regulación yo tengo que saber de qué estoy, qué está pasando, porque si no, no regula. Y lo primero que sí podemos tener, pues, claramente no tengo tiempo, pero tenemos algunos datos, es que el trabajo en plataformas digitales no tiene una medición clara. Y si uno mira qué está pasando en el mundo, en el mundo, el trabajo digital no es RAPI, no es Uber. El 80% de la prestación de servicios, pues, de plataformas digitales a nivel mundial, está dado por personas como usted y como yo. Es gente con un nivel de estudio superior y el trabajo es un trabajo cualificado. Aquí nuestro problema no solo de RAPI y Uber, claramente es un parque, pero la tendencia mundial y el gran reto de la seguridad social a nivel mundial está precisamente con esto, y es que todos los trabajadores independientes, y con la seguridad social nos parece muy cara, por eso es un seguro obligatorio, pues, entonces, yo hago lo posible por parar menos o por no parar. Entonces, el efecto del trabajo en plataformas digitales, que no es RAPI y que no es Uber únicamente, en los países desarrollados viene determinado por el hecho de que, siendo formales como ellos son, esta tendencia contra el trabajo los está llevando a la informalidad. Ese es el gran reto de las plataformas. Entonces, regular el tema implica saber qué es lo que está pasando para poder sacar normas que sean coherentes con esa realidad. Eso es lo primero. Bueno, los otros dos temas, pues, para no, ¿qué les pasa a ti a ver esto? Los otros temas es, como no se sabe si esto, cómo se va a regular, el trabajo en plataformas digitales con partes del RAPI, no, déjame el mismo, con parte de esta crítica que se le ha hecho el piso mínimo de protección social por algunos sectores, y ese es lo siguiente. Yo quisiera que todos los trabajadores y que nosotros todos estuviéramos protegidos por el sistema contributivo. Nuestro sistema general de seguridad social se basa en la capacidad contributiva. El gran invento de la ley 100-93 fue la cotización, porque la idea es hacer que este tema es un tema autosostenible. Si eso es así, y tenemos todavía una gran cantidad de trabajadores, no solo de plataformas digitales, sino de trabajo parcial, con un reclamo profundo de flexibilización laboral, porque hoy en día no nos quedamos y no nos pensionamos en la misma empresa, como el Copa de Uno, como el Fabio, sino que no tienen trabajos parciales y muchas veces menos, con menos de un salario mínimo, pues hay que comenzar a pensar qué tipo de protección social le damos para que la seguridad social ya no sea una sombrilla, que fue con lo que nosotros crecimos. Esto se llama piso mínimo de protección social porque el piso mínimo es una escalera, y la idea es que la gente compice el primer escalón para que vaya mejorando sus estándares de calidad en materia de protección. Y esta es la pretensión del piso mínimo de protección social. Luego, nuestro sistema de protección social es el que ustedes ven en este momento. Entonces, los trabajadores con un salario mínimo por todo el sistema contributivo, salud, pensiones, riesgos laborales y cargas de compensación como las conocemos, y los trabajadores con menos de un salario mínimo, piso mínimo de protección social, trabajo parcial, trabajo por horas, trabajo por día, pues tendría que ir por salud, subsidia, beneficios económicos periódicos, un poco lo que se hizo a Ricardo esta mañana con el tema del 15%, y la protección de cualquier tipo de riesgo, porque no importa si es laboral o de origen como ir a con cargo a los seguros inclusivos asociados al mecanismo de ahorro para la vejez de beneficios económicos. La gran crítica que le hacen a este modelo es que precarizan el trabajo y precarizan la protección. Pero uno debería preguntarse, ¿cuánto más precario puede ser la protección de una persona que es absolutamente informable? Y solo tiene, en el mejor de los casos, derecho a salud, subsidia, a nada más. Con esto, nosotros, primero, o el Estado, pues, para no hablar de la persona que es primera persona, el Estado tiene la capacidad de poder identificar el tamaño formal, que el tamaño de trabajo formal, que no sea con encuestas del NARES, sino con datos duros sobre los que se han hecho hace un rato, y de esa manera comenzar a verificar qué cosas habría que mejorar a partir de las experiencias ciertas. Porque la informaría tiene este gran problema, y esto no lo ve, pero es que además regularla es imposible. Y lo último que quisiera plantearles es, bájate, bájate a este. Hablábamos con el Dr. Montelo el día de ayer, y lo he planteado en un par de escenarios, uno no le pasa muchas bolas a lo que está bajando en la Corte Suprema de Justicia con el tema de la responsabilidad plena de perjuicios. Ustedes, los empleadores, saben mejor que yo, que si yo tengo un trabajador accidentado o enfermo, con derecho a una prestación determinada, pues, la tiene que pagar el sistema de riesgos, porque es la indemnización tarifada. Pero si yo resulto ser un empleador negligente, entonces me condenan a responsabilidad plena de perjuicios. La responsabilidad tarifada es subjetiva, la responsabilidad plena de perjuicios es subjetiva, pero me tienen que probar que yo fui, pues, un tipo negligente. ¿De cuánto en este semestre, en el primer semestre de este año, se han producido o se han emitido cerca de 30 sentencias, si no me falla la memoria, de responsabilidad plena de perjuicios? Y el gran reto, creo que tienen más la microempresa que la gran empresa, para poder hablar, pues, por tamaño, es precisamente la implementación correcta, no sé si del sistema, como se llame, ¿cierto? O sea, o de algo que les permita determinar o mitigar este riesgo jurídico de responsabilidad plena. Porque las sentencias de la Corte, si bien, pues, para no hablar de Carmen, me tengo un par de políticos más, pero para no hablar de Carmen es esto. Es casi como que la responsabilidad subjetiva ya no existe y se vuelve objetiva, pero para el empleador. Porque lo que está, si ustedes tienen la oportunidad de revisar las sentencias de la Corte, la mayoría le imputan responsabilidad plena de perjuicios a los empleadores por incumplimientos que no necesariamente tienen una relación directa por incumplimientos en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo que no necesariamente tienen una relación directa con el siniestro que está publicando. Entonces, afinar el sistema de gestión, entenderlo bien, o sea, realmente simplificarlo para poder hacerlo operativo, no solo es importante en términos de productividad, en términos de generar mayor mercado, un mayor y mejor mercado laboral y mayor protección para los trabajadores, sino para la supervivencia misma de la empresa. Yo les agradezco nuevamente su atención y su paciencia con este tema. Gracias. 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 Gracias.